¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Mucha gente dice que el freno en bajada no se debe utilizar Que si ustedes utilizan el freno en bajada se van a quedar sin frenos Lo cual en parte es cierto, pero no es del todo cierto El día de hoy les voy a enseñar la manera correcta para que ustedes bajen una loma jugando efectivamente con el freno Sí, el freno sí se usa en una bajada Gente dice, no, no lo puede ni tocar No, 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 sí Sí se puede usar, pero hay maneras de usarlo en bajada Hay una manera que te deja sin frenos y hay otra manera que te permite bajar Ey, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo chunto es fácil Ustedes lo miran Y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso También he hecho tutoriales de manejo en carro automático Entonces muchos dicen que no se puede hundir el freno por nada del mundo en bajada Incorrecto De hecho hay carros que son CVT y no tienen una opción para bajar, reducirle cambios Y como ellos tienen un funcionamiento sin piñones, no pueden detenerse con las marchas En este momento estoy bajando a tercera, está cogiendo un pulsito más o menos Va a una velocidad mediana Aquí en esta curva Llego yo, pero miren como toca frenar Muy suavecito Por el contrario Si yo fuera bajando en cuarta Ahí es cuando empiezan a fallar los frenos ¿Por qué? Porque ahora sí para llegar a las curvas Miren la cantidad de freno que tengo que hundir Miren, miren, miren Soy mucho más insistente y freno mucho más duro en las curvas ¿Sí ven? Pero esa gente dice No, es que máximo hay que bajarlo en segunda Porque Máximo se baja en segunda Porque Es que si no usa los frenos Y se le va a quedar sin freno el carro en bajada Claro Si yo bajo en segunda no tengo que frenar Miren, nunca O casi nunca menos de que algo se me atraviese Pero no sean exagerados Porque entonces todo el mundo tendría que bajar por ahí a 30 o 40 kilómetros por hora No, ustedes pueden bajar en tercera Hundiendo el freno suavemente Ahora Ah, venga Si es un camión de carga Si es una tractómula Ah, güey Eso es distinto Usen el freno de motor No lo pueden dejar coger mucho impulso Otro error que comete mucho la gente bajando Y por la cual Desgasta los frenos Se pueden acelerar Y aquí Freno Y aquí Acelero Al salir de la cuerda Y aquí Freno No, claro Así vayan en segunda Si ustedes Se ponen A acelerar Y a frenar en las curvas No, claro Esa vaina calienta los frenos horribles ¿Sí? Eso los calienta muy feo Pero Lo que les digo Si ustedes No aceleran en la bajada Y solamente usan el freno Muy suavemente No lo van a calentar Esto aplica para carros hasta de 2 toneladas ¿Listo? Si usted ya tiene un camión NPR O algo así Lo lleva muy cargado Lo lleva a su máxima carga No sé Un NPR 10 toneladas 7.5 toneladas Uno de esos Que lleve No sé 7, 10 toneladas Ah bueno Eso Alguien le toca Muy suavemente Nunca frenar Porque los va a calentar Pero en un carro Un automóvil O una camioneta De hasta 2 toneladas Se puede tranquilamente Usar el freno ¿Cómo? Muy suavemente Para eso Ustedes deben de usar Los cambios 2 y 3 ¿Listo? Siempre y cuando No aceleren Recuerden Ustedes Cuando salen de la curva Sueltan el freno El carro solo les coge Un poco de impulso Y al llegar a la curva Tienen que frenar Con mucha suavidad ¿Listo? Cuando ustedes Si ustedes Pueden ir en segunda Tercera Lo que quieran Aceleran En bajada Les va a tocar Llegar a frenar Muchísimo más duro En la curva Porque claro No solamente Ustedes están acelerando El carro con el pie Sino la bajada Acelera el carro De por sí Muy rápido ¿Sí? Entonces Si ustedes No quieren que se les calienten Los frenos Bajen En un cambio Ya que puede ser Tercera Pero sin usar El acelerador ¿Listo? Si ustedes Van en el acelerador Obviamente El carro les agarra Mucho impulso Y tienen que llegar A frenar muy duro En las curvas ¿Cómo funciona un freno? Freno es Un disco Y Al igual que en la cicla Que como hacen Las ciclas Ustedes no se han visto En una bicicleta Hay una mordaza Que aprieta ese freno Que va pasando Por dentro de la mordaza Va el disco Y la mordaza Cuando ustedes frenan Lo que hace es apretar el disco Obviamente Esto sucede en cada rueda En las cuatro ruedas El freno El disco Va haciendo fricción A la hora de frenar Entre ustedes Más duro hundan ese pedal Más duro aprieta La mordaza A ese disco Eso genera calor Por eso Ustedes se quedan Sin frenos ¿Listo? Eso genera calor Además que la bomba Por dentro El fluido Funciona más Con más potencia Genera más potencia La bomba Eso también calienta El sistema ¿Listo? Ahora Si yo no freno tan duro La fricción que se va a hacer Es mucho menor ¿Sí? Es casi nula Así no se va a calentar Absolutamente nada Pero es una frenadita Suavecito ¿Cómo hacemos Para frenar suave? Dejen harta distancia Para llegar a la curva Empiecen a frenar Con harta distancia Para que sea una frenada Larga Pero muy suave Con los pedales ¿Listo? Muy suave El amordaza Apretando al disco Y obviamente En un cambio acorde Que puede ser Segundo o tercera Ya en cuarta Les coge más impulso El que ustedes quieren Y obviamente Para llegar a la curva Tendrán ustedes Que hacer más presión En el freno Provocando así Más fricción Y más calentarse ¿Listo? Otro tip Prohibido Prohibido bajar En un cambio De cuarto mayor Claro Cuando hayan muchas curvas Que es lo que nos hace frenar O acelerar ¿Listo? A acelerar O cambios muy altos Como cuarta Quinta o sexta En zona muy curva Bueno Parceritos y parceritas Espero haberlos ayudado Enseñado algo nuevo El día de hoy Aportarles algo Si ustedes quieren Clases prácticas Conmigo Lo pueden hacer Me contactan por Vicentico Raya El piso B13 En Instagram Así como les aparece acá Es el único sitio La única red social Que yo manejo Donde damos Los informes De las clases También Si usted no le respondí Si usted es de las personas Que yo no le respondí Es muy común Que pase que yo no le responda Muy sencillo También para las personas Que no les alcance a responder Por X o Y motivo Generalmente es por tiempo Que no les puedo responder O Porque Viven en otra ciudad Que no sea Bogotá Muy sencillo Ustedes van a llegar Les voy a dejar aquí Un link abajo Que llama Mi curso en Patreon Para que ustedes vayan Y se inscriban A mi curso en Patreon Les dejo aquí el link Abajo Ya sea en Youtube O en Facebook Que es Patreon Es una plataforma Virtual de videos Donde yo subí Mis 40 mejores videos En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Es un curso muy útil Entonces vayan Se meten Si les interesa Y eso va a ser Una gran ayuda Para ustedes Nos vemos En un próximo video Chao Chau